¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Gol! ¡Cayó el primero! ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá, donde el arquero no llega. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol Fénix! ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Esta es tuya, Joan Félix! ¡Acepta el famoso, papá! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Aquí tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Ahora, ese gol... Ramos cortando el juego. Ya sabemos qué puede hacer Mbappé. Va a volar Mbappé. Atentos, despeja Aerolíneos Mbappé. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Vaya chanflet que le metió la pelota! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! Y ahí lo tenemos a Mbappé, un jugador que tiene la capacidad para dejar a los defensas desarmados y poder conseguir el gol. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Muy buena defensa! Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. ¡Excelente pase! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Echanse! ¡Juun Félix con la pelota! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el jatres! ¡Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador! ¡Qué fuerte que está cuando se enfrentan los arqueros! ¡Es matador! ¡Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4-0! ¡Con el 79, Joao Félix! ¡Termine esta contra! ¡Fuerte por abajo! ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¡Volvamos a ver el centro que salió pero muy fuerte para encontrar a quien lo estaba esperando! ¡Y otra vez Mbappé que decide ponerle fin con un disparo a media distancia y nos regala un gol! ¡No bajan nunca los brazos, apoyan al equipo y por eso la clase de festejo! ¡Quiere tirar el centro! ¡Ojo con este viene! ¡Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos! ¡Y luego tenemos que ver la repetición cuando empieza la jugada ese pase atrás magistral! ¡Y otra vez Mbappé que decide ponerle fin con un disparo a media distancia y nos regala un golazo! ¡Y otra vez Mbappé que la mujer le espera en repetir! ¡Rudrigo! ¡Balón cargado de peligro! ¡Mamito que golazo! ¡Ja ja ja! ¡Qué pedazo de gol! ¡No sé si es casualidad o qué! ¡Pero es un golazo espectacular! Bueno y repetimos otra vez el centro que es perfecto, ahora te digo, hay muy pocos que le saben pegar de esta manera porque el tiro no fue fuerte, la puso... ¡Brillante asistencia y puede ser! ¡Gooooool! ¡El Real Madrid! ¡Es el que más disfruta! ¡Qué buen servicio lo deja de caer gol! ¡Y ahí se viene, tiene la chance! ¡Gooooool! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Gooooool! ¡El Real Madrid! ¡Para mover el balón, por favor! ¡Salvador entrada para quedarse con ella! ¡Sólo tiene a uno para vencerla, tiene! ¡Ojo que va a marcar! ¡Gooooool! ¡El 1-0 en Tadereza! ¡Gooooool! ¡Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director! ¡Este contragolpe que dio un resultado esperado! ¡Sí! ¡Buena intercepción! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Gooooool! Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tiene el éxito! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubiera... Y Ramos ya en ataque. El árbitro aconchó sin 0 minutos de recupero. ¡Buen disparo! ¿Querían más? Ahí lo tienen, trícoles formidables para este talentoso jugador. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. A esta distancia, no esperábamos de un resultado. Controla Joe Félix. ¡Gooooool! ¡Vaya golazo que han clavado! Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra. Termina festejando. ¡Vaya pedazo de contragolpe! Solito hizo todo y hasta lo definió. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de gol. Es el equipo que menos veces se ha logrado abrazar después de un gol. Particularmente esto ya parece tener un color. Yo iría por los locales. Pero me parece... ¡Ahí está la ventaja! ¡Gooooool! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y de corta distancia, Mbappé, que resuelve. Este es un buen pase. Le va a pegar Mbappé. ¡Acá no falla! ¡Y está! ¡Oh! Y el Real Madrid, dos de ventaja tienen en el marcador. Y bueno, tenemos que verlo de repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. En dos contra uno, el arquero queda normalmente para... Era bueno el ataque, eso quedó claro. Pero el rival hizo lo... ¡Ojo hay Camilo y avanza! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡No va a ser gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Digna de oro! ¡Fantástica definición digna de la calidad de este jugador! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y el pelota también. Y Kylian Mbappé, ese jugador diferente, que a pesar de la presión, le sobra experiencia como para sacarse a los defensores de encima y marcar el gol. No me cabe la menor duda, la satisfacción que se ve en el... Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambio. ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres, tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. ...minutos. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0. Y le digo algo, se viene más. ¡Avícenle a mamá que esto en 9 minutos se termina! Esa pelota que va por la banda. Shinji Kagawa. Adrián González. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y la pelota la tiene dueño. ¡No! ¡No! Shinji Kagawa. De que puede mandar el centro, puede, pero... Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha. El Real Madrid se queda con la victoria. Señores, me parece que hay que felicitar al equipo. Primeramente por el triunfo, que llevarse 3 puntos de esta cancha es importantísimo. Pero lo han superado al rival en todo sentido. Y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. ¡Este es un buen pase! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotar lo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Los que quieren meterle en diagonal. Ahí va corriendo por la banda. ¡Mbappé! ¡Jo Félix! ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡Mbappé! Y Fernando, esta jugada normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Marca el Madrid! Y esports y la liga se unen nuevamente para ofrecerles a todos ustedes un fascinante encuentro. ¡Este es tuya, Joan Félix! ¡Acepta el famoso, papá! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Han convertido gol en el estadio José Zorrilla. Llegó el primero para el Atlético de Madrid. Abrimos el marcador con este 1 a 0. Se han jugado 58 minutos del partido. Como siempre, genial con la información. ¿Qué nos contás del próximo partido del Real Madrid, Mario? Sí, le toca... Aquí puede haber peligro. ¡No va a ser gol! ¡No va a ser gol en el papel! ¡El niño de oro! Definió como un maestro el portero. Nada que hacer. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó, se fue solo al ataque. Recupera muy bien en su propia área. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Esto parece bueno, ojo. ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! como merecía con gol fíjate en la repetición Fernando como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada han convertido gol vamos al estadio de la cerámica llegó el primero para el Celta de Vigo abrimos el marcador con este 1-0 23 mil Javits y ahí la agarró ¡qué golazo! ¡golazo! ¡qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña señor director por favor me repite este centro a esta distancia no esperamos de resultar entretenido hasta ahora Luka Javits libre el camino y está el Real Madrid dos de ventaja tienen en el marcador vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín habilidad atlética pura esa larga carrera para anotarlo de contra sí realmente gran zancada a ver en qué termina esto ¡gol! formidable la comba así como va este partido muchachos yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda bien abierto han llegado muy bien a quedarse con la pelota Tony Cruz buena pelota para afuera ahí la tiene ojo pero la puede perder llegan novedades desde el estadio de la cerámica en Villa Real la han convertido allá es el primero para el Villarreal llegó el empate uno a uno tiene una gran oportunidad ¿la aprovecha o no? ¡gol! ir a apurar al contrario a que comete el error genera esto ahí lo tienen todos abrazados después de una presión colectiva formidable bueno y vemos la jugada repetida fíjate que elegancia para despojar al rival de la pelota se vienen a toda velocidad ¡grom pelota! ¡gol! para ser más grande la diferencia vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado sigue ganando terreno con la pelota ha jugado el partido soñado hat-trick memorable más ustedes lo quieren ver yo también vamos a ver la repetición de este centro perfecto solamente le faltó con el desempeño que está demostrando hoy creo que ya puede llegar a la próxima fase por ahí se escape puede ser y le pega con un tubo y llegó goloso para abrir la loca ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón un tiempo y con profundidad habilidad atlética pura puesta en función del fútbol madre en esa larga carrera para anotarlo de contra ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado ahí quedó solo él y el arquero la gloria además se viene oh mira el golazo que ha sacado cuánta calidad que tiene este jugador increíble qué pedazo de gol y por ahora el marcador está 2 a 0 pelota gran pase de Mbappé este es tuyo Joe Félix acepte famoso papá gol hace el que acaban de clavar potente disparo que fue sacándole fuego al césped inalcanzable para el arquero bueno señores vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico ese fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta Malinowski ahí va el papo visionario traslado pero demasiado larga la bocha clara falta y hay tiro libre señores la fe es lo último con lo cerca que ha pasado ese balón increíble pero es que le ha pegado desde el estacionamiento le ha pegado y con muchas ganas con mucha fuerza y le faltó un poquito de puntería hay calidad de mágico detrás de ese pase fuerte por abajo se viene oh que golazo golazo que manera de pegarle que volea maravillosa bueno ahí tenemos otra vez como salió ese pelotazo para que llegara el gol ahora cambio nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival esta parece buena ojo gool y en el fondo termina la pelota se aplica la presión alta y tienen éxito yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubiera y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta no va a ser por que le hagan el papel el niño de oro con precisión con decisión lo clavó hay estas dictaraciones fernando son son de risa aunque aunque el que la comente tenga que llorar porque no se puede dormir le robó mucho verde mucho camino libre para Mbappé va a ser de las suyas le llega la pelota un compañero pero está complicado se viene se viene un gol se viene un gol gol señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro habilidad atlética pura puesta se viene un gol que que se viene un gol que lo hagan si que se viene un gol se viene un gol Gracias.